Bueno, ya lo tenemos todo preparado, ¿verdad Álvaro? ¡Sí! Y estamos esperando a que lleguen nuestros primeros clientes La congresa Las cadenas El libro del brazado ¡Ay, perdona! Se te ha olvidado parmentar a mí, no Vale, yo mismo Bueno, conmelo para llevar, que te voy a pedir más cosas Vale, un momento ¡Hola chicos! Bienvenidos a mi McDonald's Bueno, ya lo tenemos todo preparado, ¿verdad Álvaro? ¡Sí! Y estamos esperando a que lleguen nuestros primeros clientes Estamos súper contentos Oye, echarle un beso a mi restaurante Aquí tenemos la bolsita para llevar Y cajita feliz Nuestras manejas La cocina Y los menús ¡Comentamos! ¿Ya lo tienes todo, Álvaro? Sí, está todo aquí preparado ¡Perfecto! Hola, muy buenos días, ¿qué desea? Quería una hamburguesa con queso Vale, un momento Vale, ¿qué más? Para ver que haría una hamburguesa Y después, ¿qué te doy? ¡Tanón y no! Vale, en seguida te lo seguimos, un momento ¡Perfecto! Tu pedido es el número uno Cuando te llame, vienes Ya Aquí tienes el primer pedido Vale La hamburguesa Las patatas El libro de regalo Y la bebida Arancha Panes A ver Número uno ¡Ya está su pedido! ¡Ay, mira qué rápido! Aquí tienes ¡Tanón! ¡Tanón! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, muy buenas, ¿qué desean? Eh, de sudo Una hamburguesa ¿Con queso? De beber y de postre Aguarios y de armonino Vale ¿Algún aperitivo? Alitas, por favor Vale Aquí tienes Y cuando te llames Aquí tienes Aquí tienes Vale Vale Aquí tienes Pedido número dos Pedido número dos Aquí tienes Perfecto Oye, vamos muy bien, ¿no, Álvaro? Sí, ahora vas a empezar Tenemos mucha clientela Hola Hola, muy buenas, ¿qué desean? Un hamburguesa con queso ¿Vale? Almonino Almonino ¿Con queso? Sí Dime postre y bebida Acuarios Vale Y de armonino ¿Quieres algún extra? Sí Alitas de pollo Vale Aquí tienes Y cuando te llame, vienes Vale Aquí tienes Vale ¿Te ayuda un poco? Alitas por aquí Lo he bebido Y listo Vale Perfecto Número tres Vale Vale Aquí tienes Superísimo Muchas gracias Gracias Hola, muy buenas ¿Qué desean? Unos nuggets Vale Un momento Nuggets Aquarius Y dame Vale Y ¿Algún extra? No Vale Pues cuando le llame Voy aquí Vale Vale Sí, nueve Perfecto La bebida La bebida ¿Habría un disco? No 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 Pedido número cuatro Aquí tienes el pedido Muchas gracias Hola buenas Hola buenas ¿Qué desean? Una hamburguesa con queso Vale ¿Algo más? Sí Bebida Bebida Y acuari Y un dame Por favor ¿Algún extra? Eh, no Vale Eh Cuando le llamemos viene Y muchas gracias Perfecto Aquí tienes Y lo que tienes Es el dame Y no Vale Y solo falta La bebida Perfecto Número cinco Aquí tienes su pedido Y muchas gracias Para comprar De nada Oye Álvaro Nos ha ido muy bien Este día Sí, sí Había bastantes clientes Sí Parece el primer día Ay, perdona Se te ha olvidado Darme el dano Vale Yo mismo Bueno Pónmelo para llevar Que te voy a pedir Más cosas Vale Un momento Ve diciéndome Quiero un McStream Unas bolitas de pollo Y una hamburguesa con queso Bien Te lo pongo ya mismo A ver Tengo muchas gracias Bien, dananino Por favor Sí Ya lo tienes Perfecto Aquí tienes Te dan 15 euros Por favor Tome Muchas gracias Que tenga un buen día Adiós Adiós Perfecto No está todo Sí Hola Voy a hacer un pedido para llevar Vale Dime que necesitas Unas patatas deluxe Vale Algo más Sí Unas bolitas Algo más Y un darme Vale Perfecto En cuanto Todo le tengo Así Vale Unas bolitas Patatas deluxe Patatas deluxe Toma Aquí tienes En total serían 20 Muchas gracias Que tenga un buen día Igualmente Hola Muy buenas Queríamos decirle Que todo estaba buenísimo Que bien Espero que les haya gustado Es nuestro primer día En este McDonald's Y las tres cosas Muy contentas Le quería pedirle Una cosa para llevar Por favor Claro ¿Me podría dar Unas bolitas de queso Por favor? Claro que sí ¿Algo más? No Solo un beso Y yo un dar Una Perfecto Una Una bolsa Una bolsa Una bolsa Sí Una bolsa Una bolsa Un plástico Una bolita Así que sofrean Sí Un Vale En total serían Lo tuyo es Y lo tuyo 12 Vale Perfecto Toma Muchas gracias Y que tengáis Os doy buen día Igualmente Que bien Sí Nos está yendo muy bien Oye ¿Cuánto te llevo? Vale A ver ¿Quieres algo más antes? Ah no Antes Tengo una hamburguesa Con queso Por favor Vale A ver Hamburguesa De queso ¿Te la pongo en bolsa? Vale Perfecto Y en total serían 10 Tómale Muchas gracias Y que tengas muy buen día Gracias Oye Esta genial hamburguesería Sí 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 Chupa Oye Álvaro Comemos nosotros ¿No? Pues sí Porque tanto medio Nosotros no comemos nada Venga Pues Unas hamburguesas Hoy A ver Hay aquí Y unas bebidas Bueno chicos Espero que os haya gustado Nosotros nos vamos a comer Porque la verdad es que tenemos mucha hambre Y si queréis más tiendas como esta Reventad el botón de like Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Vamos a comer Adiós 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 Adiós